¡Hola! Vamos a ver directos al grano cómo funciona la opción de retroceder en Pcloud, que no es del todo intuitiva y le falta información al respecto. Dentro de la sección Archivos, entramos a Retroceder. Si no hemos pagado aparte, tenemos 30 días de retroceso. Por cierto, para el que no lo sepa, Pcloud es como Google Drive o Dropbox, pero puedes pagar una vez por disco duro virtual para siempre. Una cuenta vitalicia que se dice, sigamos con este servicio. Podemos tener nuestros archivos tal y como los teníamos en una fecha y hora determinada. Es decir, como si no hubieras borrado, ni añadido, ni modificado ninguno con posterioridad a la fecha indicada. Es como regresar al pasado. Así que lo que tiene que hacer es introducir fecha y hora para abrir Cloud Rewind. Y clic en Retroceder. Ahora lo que tiene que hacer es señalar los archivos o carpetas que quiera recuperar. Dispone de dos opciones, o descargarlo seleccionado o restaurarlo. Esto de restaurar es lo que no entendía muy bien. Y lo que hace esta función es enviarlo a una carpeta que se ha creado en la carpeta raíz del almacenamiento. Veamos. Bueno, tendremos que esperar unos minutos hasta que se haga efectivo. Cerrar ya puede cerrar. Ya nos avisó de que están nuestros datos restaurados. Así que vamos a ir a la carpeta Rewind, pero ya navegando normalmente. Como hice dos restauraciones, tengo que ver cuál es la que me interesa. La de hoy es esta. Entramos y vemos qué es lo que elegimos antes para restaurar. Lógicamente, esto estará también disponible y con todas las subcarpetas. Con el explorador de archivos en el PC, sí lo tiene habilitado. Bueno, yo creo que ya ha quedado más o menos claro. Muchísimas gracias por la visita. Ahora necesita vuestro apoyo, al menos. Comenten qué les parece Ploody si lo recomiendan. O si necesitan algún tutorial sobre alguna función de este servicio. Muchas gracias.